Ante más de 25.000 panistas reunidos en el estadio de béisbol Monterrey, el candidato del PAN a la gobernatura, Felipe de Jesús Cantú, señaló que en las manos de los neoloneses está decidir el cambio en las votaciones este próximo 7 de junio. Felipe de Jesús Cantú mencionó que lo que no necesitan los ciudadanos es la guerra sucia, sino un cambio responsable para que el Estado vuelva a tomar el liderato de tiempos anteriores. Ni la guerra sucia, ni la guerra, lo que necesitamos es un cambio responsable. El cambio que nos haga vivir en paz, que nos haga recuperar el liderazgo que ya Nuevo León ha demostrado tener, eso es lo que vamos a conseguir votando por Felipe de Jesús Cantú. En el evento estuvieron el consejero nacional del PAN, Santiago Krill, la excandidata a la presidencia, Josefina Vázquez Mota, así como candidatos a las alcaldías y diputaciones, ediles panistas y miembros destacados de Acción Nacional. Es tiempo de razonar el voto. Y yo sé que los que estamos aquí ya decidimos el cambio. Y yo sé que los que estamos aquí estamos conscientes de lo que significa un voto. Yo quiero decirles que el significado del voto es una responsabilidad. La responsabilidad que ustedes deciden poner en la urna y la responsabilidad que entregan en mi persona para responder a las necesidades de una sociedad que está hambrienta de justicia. Resaltó que Margarita Arellanes, alcaldesa de Monterrey y rival de Felipe de Jesús Cantú en la precandidatura a la gubernatura de Nuevo León, no estaba entre los asistentes. Con imágenes de Carlos Gil para ABC TV, Orlando Sánchez.